como ven ahora capturamos ahí son igual dos otros dos mulatos estamos tenemos agarrando muchos mulatos nos ha ido bien este día tenemos ahora la mía no cayó ahora no cayó pero pues ahí tengo dos mulatos ahí se ven acá tengo las otras pero acá no cayeron ni una ahí tengo una y allá tengo otra está allá está esta otra tengo la otra quiero agarrar también floricanos no por un mulato ahora los más buenos y esas trampitas se bajaban las dos y dos y gracias aquí nos tocó suerte porque ahora no se bajaron las dos y dos cayeron otra vez otros dos pero pues ya ni modo aquí estamos espero les guste este vídeo